Teniendo en cuenta el bienestar y la salud de nuestros policiales y de su núcleo familiar, hemos optado por atender las recomendaciones por parte del Ministerio de Salud. Con el nuevo modelo de atención moderada, vamos a hacer las adecuaciones correspondientes para poder lograr, tanto que en el uniformado como su núcleo, no se vayan a ver afectados por el tema de pandemia. Estamos propendiendo por la salud, por la vida de nuestra comunidad policial. Por eso es una prioridad y es una preocupación por parte del Comando de Policía Metropolitana el bienestar de nuestros hombres y mujeres policías. La adecuación de las instalaciones se está haciendo de acuerdo a las recomendaciones que nos dejó Secretaría de Salud. Sin embargo, hoy estamos optando por otras estrategias para la prevención y el cuidado. Con la atención en casa, con el médico que atiende precisamente a aquellos que no tienen COVID, afortunadamente, y que están asintomáticos o tienen alguna situación que posiblemente nos genera una alerta temprana. Pero lo que sí está claro y lo que estamos haciendo es velar por la vida e integralidad física de nuestros hombres. Hemos hecho todos los esfuerzos para poder adquirir todos los elementos de bioseguridad, como son el uso de tapabocas, guantes, los diferentes elementos como geles antibacteriales, y, lógicamente, algo sumamente importante es la desinfección a nuestros hombres que están en servicio, en la vigilancia, que están en la primera línea de riesgo de contagio. Pero, afortunadamente, nuestros policías de Popayán han sido muy disciplinados, han acatado las recomendaciones, y, por eso, podemos decir que hoy nuestros policías están libres de contagio de COVID. De tal manera que invitamos a todos los ciudadanos que sigan con las recomendaciones, que se genere una autodisciplina y un control social, así como se está haciendo desde la Policía Nacional para poder salvar las vidas.